Mujeres Santas una pierna. Por eso todos debemos acceder a jugar en los santos. Llegar ahí y en ese punto las mujeres que habían ido a ese punto a ponerlo con las mujeres. Me vieron vacío, me asustaron mucho. De repente vieron a una persona, le preguntaron, Señor, si tú te lo has llevado, dime a dónde te lo llevaste. Dime a dónde, yo voy por él y me lo llevo por mi hijo. Pero ni ellas mismas sabían que era Jesús mismo el que estaba delante de ellas. ¡Chiquitimuna a la bimbomba! ¡Chiquitimuna a la bimbomba! ¡A la vio! ¡A la vau! ¡A la bimbomba! ¡Emmanuel! ¡Emmanuel! ¡La, la, la! ¡Jesús! ¿Quién vive? ¡Jesús! ¡Gloria a Dios! Vamos a leer. Jesús, tú la luchas siempre hacia adelante y te levantas después de cada caída. Cuando encontraste dificultades, luchaste para superarlas y venciste. Dice, sabías que no estabas, sabías que nos quedabas salvando del infierno, y por eso volvías a levantarte caminando. Levantarte para caminar. Ayúdame a no quedarme indiferente con tus pecados, defectos, errores y egoísmo. Quiero mejorarme y seguir siempre hacia adelante como tú. ¿Cuál es la reflexión? Vamos a preguntar. Ayúdame a no quedarme indiferente. Ayúdame a no quedarme indiferente. Esa es la reflexión. Ayúdame a no quedarme indiferente. Con mis defectos, 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 errores y egoísmo. En su capacidad. ¿Ok? Venga a no quedarme indiferente. Santificado sea tu nombre. Venganos otros tu reino. Hágas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes traer en la tentación y llébranos del mar. Tres, chiquitibun alabimbo pa, chiquitibun alabimbo pa, aladío, alabao, alabimbo pa, Jesús, el amor, ra, ra, ra. Hola. Ay, chumón, chumón. Oye, mi amigo, ya te tengo tu sanz, ¿eh? Desde el día que me hiciste, ahí está muy guardado. Gracias. Ay, ya te lo doy, mi chumón. Y es tu nuevo retiro, pues ya.